Hola amigos frutásticos, ¿cómo están? Los saludo otra vez aquí su amigo Manzano Manzanoso. Ya estamos con un nuevo Open Box. Esta vez tenemos un fascículo especial, no son tanques ni aviones. Es un droide, un robot de la película de Star Wars, El Imperio. Este es un modelo, me llamó la atención, yo lo vi desde el año pasado en diciembre, pero su costo estaba muy elevado. Entonces ahorita en Liverpool hay muchas cosas muy buenas, se pueden dar una vuelta. Están en remate al 50% de descuento. Miren, la verdad me gusta mucho porque me recuerdan a los robots de Matrix, no sé si se acuerdan de los pulpos. O también a Metal Slug, que recuerdan que tenían en la cabeza los aliens así parecida. Pues bueno, vamos a ver, viene en una caja bien sellada, como siempre estos productos. Este producto es de Hasbro, es de Disney, ya Disney es dueño de todo casi. Ahí viene un sello, un número. Aquí viene la información que es por el 40 aniversario del Imperio Contra Ataca con la figura del droide Sonda Imperial. Tenaces cazadores, los droides Sonda están armados con poderosos blasters. Figura de droide Sonda Imperial conmemorativa 2. Ah, bueno, ese sea otro idioma. Pues como pueden ver aquí, viene muy bien. Estos sellitos son los que hacen que suenes cuando entras a otras tiendas. Por si se llegan a comprar uno y van a otra tienda, mejor díganles, oigan, traigo esto. Una vez les aviso porque voy a sonar, ¿eh? Si no, luego les dicen, ¿qué trae? ¿Qué trae ahí? Pues bueno, vamos a empezar, vamos a verlo, la verdad, bien y bien sellado. El reflejo no nos deja verlo bien, pero ahorita voy a abrirlo con calma. Pues bueno, vamos a sacarlo, ya abrir su cajita. Vamos a, con cuidado, siempre los volteo por si traen alguna pieza que se pueda romper. Miren, acá adentro, como pueden ver, trae unas cosillas. Ah, caray, ¿qué es esto que trae aquí? A ver, déjenme ver. Ah, es el piso, es un piso que trae amarrado atrás, ahorita lo sacamos. Es como la va, la podemos pintar con aerógrafo incluso. Trae esta pequeña etiquetilla que nos dice bla, 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 bla. Ah, más en idioma ruso, viene en diferentes idiomas, es como que la advertencia y todo ese rollo, ya saben, ¿no? Que traen estas cosas. Pues ahorita vamos a sacar la parte de atrás, nada más que estoy viendo que viene, viene pegada por dentro, pero viene como amarrada con algo, pero no sale del otro lado, entonces... Bueno, ah, es que trae esta cajita, perdónenme, no me había dado cuenta. Trae esta cajita y trae aquí amarrado lo que es este, el piso, vamos a sacarlo ahorita. Ok, ok, ya lo vamos a enfocar en la camarilla, acá está. Ya sacamos el piso, miren, viene muy bien el detalle. Viene la roca con las pequeñas protuberancias y pequeños hoyitos cacarizos que se ven de las piedras. Atrás viene aquí lo que es la base que vamos a poner de plástico, viene aquí un número adentro, no sé si se lo alcancen a ver, voy a enfocarlo bien. Ese se lo enfoca mejor, ahí está. Hasbro 2019, aquí viene. Entonces, pues vamos a pasar con el robotcillo, la verdad no lo he sacado, apenas lo voy a sacar justo ahorita con ustedes. Déjenme revisarlo, porque luego estos robots tienen a la parte de atrás, miren, se ve muy bien, vienen amarrados con algo, no trae nada. Ah, miren, sí trae aquí, vamos a quitarle esta parte que trae aquí. Pues bueno, ya lo acabamos de sacar, la verdad es que está muy, 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 muy padre. Tenía varias, este... Ay, perdón, me di un estornudo, ya está. Ahora sí, vamos a ver nuestro pequeño robotcillo. La verdad es que está muy, muy molón. Miren, por lo que no pesa mucho, para que vean, ahí esta cosa se va para abajo. Ya, amiguitos, perdón. Miren, la verdad es que no pesa mucho, el peso es muy, muy ligero. Creo que incluso el peso de un tanque de salvaje, de los más grandes que tenemos, no es muy pesado. La verdad es que los detalles que estoy viendo, voy a acercarnos para que lo podamos ver, son bastante impresionantes porque se ve incluso el desgaste del metal. Ya ven que las máquinas después de la pintura de golpes o jalones se empiezan a despintar, así como los tanques de guerra. Miren, la verdad es que está muy llamativo, viene muy bien detallado, los ojos me gustan muchísimo. No sé si se ve un poquito oscuro por este celular, porque no entra mucha luz aquí. Ahí ya se ve con más lucecita. Miren, los ojos, los visores que tiene, la verdad se ven muy, muy, muy padres. Miren, por abajo, estos detalles son los que hacen ver que una figura de colección, la verdad valga la pena. Porque estos detalles son los que le dan bastante realismo, ¿no? Y no dejan de parecer, dejan de que parezca un simple juguete o figura cualquiera que puedes comprar en el mercado, en cualquier lugar, que pues no los trabajaron tan a detalle, sino muy general. O sea, pues miren, la verdad es que está, me llamó mucho la atención por la cabeza. No sé si recuerda, esta cabeza me recuerda mucho al Dragon Ball, Dragon Ball Z cuando fueron al planeta de Freezer que llegaron a una nave. Así era, igualito, de hecho está parecida a la cabeza y las tentáculos así como se agarraban donde iban. No, de hecho esta nave sí fue, sí fue la, también salió me parece una parecida en Dragon Ball GT, no sé si la recuerdan. Miren, por arriba vamos a observar, también tiene detalles de desgaste aquí que lo hacen ver muy llamativo. Y el color negro es como un mate, es como una combinación, este es un café muy oscuro, este es un negro y este es como una especie de gris negro mate, más o menos lo acabamos de ver, no sé si no veo bien los colores yo. Y vamos a verlo por la parte de abajo, desde lejos, vamos a enfocarlo para que agarre bien el color. Un poquito más abajo para que quede más luz, no, es arriba, ahí está. Las patitas se ven muy llamativas, me gustan muchísimo como se ven, porque incluso ahorita vamos a ver si se pueden mover, si se pueden mover, pero ahorita lo vamos a ver. Por abajo, así es como se ve, vamos a alejarlo un poquito, ahí está la luz, ya volvió la luz. Vamos a verlo. Ay, miren, la verdad es que se ve muy, muy padre. No pesa, es lo que me van a tener, aunque también estaría bien que pesara. La cabecita esta debe de girar, si gira, miren, se puede mover sin problemas, para unos stop motion tengo pensado hacer uno padrísimo. Y tiene como un tope, no crean que gira nada más así como una rueda de llave de agua, sino tiene como topecitos adentro. Giras tantito, ahí se atora, ahí está el otro topecito, ya no sé si se alcanzan a ver bien. Entonces eso también le hace ver muy llamativo. Vamos a verlo por abajo, las patas y qué tanto se mueven. Por ejemplo, esta patita, esta está estática, la de arriba, esta parte es fija. A ver, ahí está, ya me elegí para que no, para que, a ver, déjame ver. Así creo que cuando me acerco se ve más claro. Ahí está. La patita de abajo se puede mover completamente, casi los 360 grados. Esta la movemos para acá. La verdad es que estos modelos son increíbles. La verdad es que se lució Disney con estos modelos, estos juguetes. Pues es que estos sí son juguetes, más que de cosiso, porque la mayoría los compran los niños. Sí los compran los coleccionistas, pero pues estos realmente sí entran en la juguetería, porque está en la parte de juguetes de Liverpool. Miren, se mueven ambos, la verdad puede dar movimiento. Incluso puedes hacer como que sostiene cosas. La verdad, está increíble. Esta es la patita de en medio de abajo. Vamos a tratar de abrir estas como si fuera flotando así en el aire y viene levantando estas completamente hasta acá arriba. Ajá, miren la verdad. También las patitas de abajo se mueven. Observemos. Vamos a ver, vamos a enfocar otra vez, porque qué chocoso. Ya voy a comprarme mis baterías para mi lámpara LED. También la de abajo de aquí, todo se mueve. Realmente viene articulado completamente. Miren estas patitas también. Lo muevo de lado porque como estoy, como esta cosa que agarra el celular, tapa la mitad de la pantalla de acá. Es como yo lo veo para que pueda ver bien lo que estoy diciendo. Vamos a alejarnos un poquito. Vamos a ver, la parte de abajo también se mueve. Esta sí también se mueve completamente. Puedo girar, retroceder. Gira también esta, miren. Esta también se mueve. La parte de abajo, como pueden ver. No se abre esta como tijera. Es así bien encerrada. Pero digo, la verdad, también se ve muy llamativa. Entonces, la verdad es que, uy. Miren, miren nada más cómo se mueve. Como articulaciones. Las articulaciones están increíbles, sinceramente. Se lucieron con este robotcillo. Pues aquí tenemos al pequeño dron. La verdad es que se ve, uy, pues sí, que mola mucho, eh. Por el precio que me costó, la verdad, estuvo muy bien. Andaba arriba de los $1,500. Pero ahorita vayan, porque hay muy buenos descuentos. Entonces, este es lo que estoy... Ay, la verdad es que sí está muy bueno este modelo. Lo único que se ven aquí son los tornillos abajo. Pero, digo, no es tan, no es tan así tan grave. Que se vean. Vamos a ponerlo en su base que viene aquí. Para que ahorita la voy a sacar para que la vean. Bueno, les explico. Esta es la base y este es lo que es el palito con el que se va a sostener. Tiene dos extremos. El extremo de acá es el que tiene unas especies de salientes, como en forma de cruz. Abajo de la pelotita, que es lo que va a hacer que se pueda atorar aquí. Ya se dieron cuenta que aquí adentro tiene unas especies de tres orificios. Es ahí donde vamos nosotros a acomodarlo. Vamos a checarlo si quieren por atrás. Para que lo podamos ensamblar bien. Pero, de hecho, o sea, no es cosa del otro mundo. No es ninguna ciencia como para poder colocar esta pieza. Debe de quedar bien así. A ver, porque no es... No, por lo que veo no necesitas apretarlo mucho, eh. Nada más así tantito para que acarre bien. Y ya quedó. No es así como que para que lo vayas a romper. Pues aquí tenemos la base. Ahora vamos a colocar a este pequeño pingüino. Vamos a mover tantito la patita de aquí. Un poquito más para acá. Así para sacarlo. Y, de hecho... No, esto sí está bien así. Vamos a colocarlo. Me choca que no sé que se oscurezca. No sé si a lo mejor es mi imaginación. Pero se oscurece de repente el video con esta cámara por la luz. Lo vamos a colocar despacito. De hecho, no. Vamos a colocarlo así mejor. Vamos a ver. Uy, creo que... A ver, déjenme ver. Esperen. Ya lo puse. Ojo, un tip. Cuando lo coloquen, esta patita de abajo, tienen que girar. Esta parte de que gira hacia arriba, la base redonda gira en 360 grados en círculo. Tienen que girar. Este estaba así, entonces chocaba. La giré para acá. Y así ya, esta parte ya puede entrar bien acá, como pueden ver abajo. Entonces, pues bueno, miren. Aquí ya tenemos a nuestro pequeño androide. De hecho, creo que también estas deberían... Ah, también gira. No me había dado cuenta, miren. Giran 360 grados las bases. Entonces así, tú las... Nada más chequen que esté bien ensamblado porque no se les vaya a caer. Tú puedes girarlas sin ningún problema hacia los lados para que se vea así, miren. ¿Ya vieron? Uy, miren, la verdad es que sí está muy, muy, muy padre este pequeño dron. Este pequeña, este... La oveja negra de los droides, el hermano negro de Arturito. Miren, la verdad es que se ve muy padre. Lo único que no me gusta es que se va de lado el tubito este, como que no... O está chueco o no pesa, porque ni siquiera pesa mucho, como para que vean. Nada más que sí se lo pueden romper si lo jalan mucho. Pero bueno, pues este es el video, amigos. La verdad es que sí se los recomiendo que se vayan a dar una vuelta a Liverpool. Incluso a lo mejor tal vez en Amazon puedan encontrarlo aún. La verdad me gustó mucho por el precio, más que nada. Porque estaba arriba de mil clientes, bajó más de la mitad. Y la verdad es que se ve muy, muy bueno. Y voy a preparar un stop motion con él, amigos, para que lo podamos disfrutar. Y ver, este, pues en los próximos semanas. Porque ya ven que ando trabajando. Perdónenme que no he contestado los mensajes. Si no contesto mensajes es porque ando un poquito ocupado. Pero pues bueno, este es el video de la semana. Espero les haya gustado. Nos vemos. Hasta la próxima, amigos.